Y así como por arte de magia, lo tenemos a Diego Nuno Móvil. ¿Cómo le va, Dieguito? Buen día. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Genial. Miró la hora usted. 10.41. Sí, sí. 10.41. Las 9 y cuarto tengo yo. Una hora y cuarto no es tarde. 9 y cuarto dice acá. Bueno, no. Perdón, debe ser el error. Me quedé sin pila. Sí, hay que cambiarle la pilita a eso. Vamos, acá. No, bueno, chicos. ¿Dónde está ahí? Es así. Es muy viernes, es muy viernes. Estábamos un poquito descoordinados con los horarios. Pero bueno, ya está, ya llegamos, salimos al aire. Y acá le estamos trayendo información. Muy bien. Nosotros, esto no es para jugar, pero yo me acuerdo que me gustaban mucho los camioncitos, como los que tengo acá en la espalda mía, a mis espaldas. ¿Vos sabés qué te iba a decir eso? Este tipo de camioncitos, así para jugar, me encantaba. ¿Vos sabés qué te iba a decir eso cuando te vi? Así, con el camión detrás y se me vino la colección de autitos que tiene él. Digo, mirá. Pero, digo, no, no lo voy a decir. Lo dijo él. Perfecto. Muy bien. ¿Le gustaba jugar a los autitos, como le decíamos antes? Los autitos, sí, camioncitos. Armaba la hilerita de autos que arrancaba en una puerta de la casa y terminaba en la puerta del patio, uno tras otro. Bien. Siempre me retaban por eso, porque entraba alguien y se llevaba a los autitos. Se divertía con poco. Pero bueno, dice que tenía una hilera importante de autitos. O sea, recibía juguete en uno. Sí. Me gustaba acomodarlo. Me gustaba acomodarlo, sí. Por eso hay una playa de estacionamiento en el futuro. Claro. Sí. Podría ser, ¿eh? No faltan los juguetes de Coria, que andás a ver con qué obra jugaba. Con los dinosaurios jugaba. Pero los de verdad, ¿no? Qué malvado. Faltan los juguetes de Coria, los de Capi y Andrea, sí. Sí. Así que vayan pensándolo. Bueno, cuéntenos, amigo, porque aparte de llegar tarde, me la está sonateando, me la está alargando. Cuénteme. No, no, no. Bueno, le decía, este camión es de verdad. Este estuvo trabajando hasta recién. Estamos en el loteo de centro social, aquí en la salida sur de nuestra ciudad. Porque, bueno, se va agrandando el barrio. Ya hay nuevos terrenos. Hace unos meses hablábamos con gente de la municipalidad por los caminos que ya se abrieron aquí en estos terrenos de centro social. Ahora va llegando ya la instalación, obviamente, de los servicios. En este caso, lo primero que llega es la energía que va haciendo falta. Y la cooperativa de obras y servicios públicos, en este lugar, está haciendo la plantación de los postes, para alumbrado, obviamente. Y, bueno, hablamos con Santiago Díaz Cornejo hace un ratito nomás, cuando estuvo aquí en la obra, sobre esto y otras obras, justamente, que está poniendo en marcha la cooperativa de obras y servicios públicos. Muy bien. Bárbaro Dieguito, así que usted está en ese sector. ¿Sabes qué se me ocurrió? Porque lo nombro Diego antes de ir a la nota. Hay muchas obras en construcción ahí. Se está agrandándose de una forma ese barrio. Está hermoso ese sector. Así que hoy capaz que el Capucha Móvil lo haga... Me voy a una obra hoy. Lleven algo. Lleven algo fresco. Algunas gaseosas. ¿Vamos a llevar un ventilador? ¿Agua? No, no, no. ¿Por qué algo fresco? Si va a una obra, están trabajando, el solcito va pegando. Y, pero, si ellos tienen agua, mojan los ladrillos, tienen que mojar los ladrillos. Agua tienen... Algo para beber. Bueno, me voy a hacer una nota hoy. Voy a entrar a las obras en construcción a charlar con los albañiles. Muy bien. ¿Ah? Me gustó. Dale, dale. Que se preparen. Genial. Así que preparen. Andá avisando, si ves alguno ahí, Diego. Sí, a las 11. Vamos a venir. ¿Se animan a charlar? Vamos a charlar un poquito. Hay mucho por acá. De ver cómo es la vida de un albañil. Dale. Así es. Listo. Lo esperamos por acá, entonces. Dale, Diego. Y quedamos con la nota, entonces, con Santiago Díaz Cornejo. Dale. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao. La vemos. Se trata de una obra de una electrificación, de un loteo privado, correspondiente a la mutual del Centro Social y Deportivo Brinkman. Bueno, en esta ocasión, en una primera etapa, se están haciendo tres manzanas. Tuvimos un pequeño problema con la llegada de los materiales. El año pasado se habían encargado y, bueno, recién ahora están llegando los postes, así que los chicos de redes eléctricas estos días los han plantado y ahora se están haciendo los pozos para hacer las bases de los postes especiales. Bien. ¿Cuál es el aporte de la cooperativa? Todo material en mano de obra. Luego de un pedido presupuesto por parte de la mutual, la cooperativa ha ganado la obra, así que estamos haciendo toda la electrificación de este barrio. Bueno, Brinkman sigue creciendo, en este caso el barrio Centro Social. Aparte de estos postes, ¿qué otras obras necesita este barrio? Bueno, de iluminación pública, que también está a cargo del comitente y después, bueno, vendrá la parte de agua y cloaca, ¿no es cierto? Bien. ¿El tema de subestaciones y demás para este sector? No, en la subestación ya tenemos una existente, así que vamos a aprovechar la misma y después, más adelante, cuando comience la urbanización del sector, se hará una ampliación de la subestación. ¿En cuánto estará esta obra terminada? Y le calculamos, dependiendo de la llegada de los demás materiales, de cable, del resto de los postes, que bueno, por temas de pandemia del año pasado, los proveedores se vieron complicados, así que le calculamos que en los próximos dos meses, más o menos, ya estaría por terminarse la obra. Bien. Sabemos que estuvieron en otra obra en Colonia Viñó, en un establecimiento privado también en la zona rural, hablando siempre de crecimiento, ¿no? ¿Cómo está esa obra? Sí, esa obra se culminó, es una obra de una estación transformadora aérea, con transformador, ¿no es cierto?, para la gente de forteza. Es una obra provisoria que se hace para que puedan tener alimentación y después en un futuro, cuando ellos avancen, se harán la obra interna. Eso ya estaría determinado el trabajo. Bien. ¿Algunas otras obras en tu hogar? Sí, sí, sí. El sábado pasado hicimos un mantenimiento importante a lo que es la línea troncal derivación a Colonia Viñón. Ahí se hizo un recambio completo de crucetas y aisladores, que había quedado pendiente de esa tarea luego de la independización de las localidades de Severi Viñón. Así que, en esta oportunidad, hicimos lo que es la derivación a la Colonia Viñón, con ese cambio de íntegro de crucetas y aisladores. Próximamente, para el lado de Severi, también vamos a hacer el mismo trabajo. Bien. ¿Para la zona rural oeste también tuvieron un asiento de trabajo? Sí, zona rural oeste. En semanas anteriores hemos cambiado unos postes de derivación y agregamos... Estaban dañados por el tiempo, ¿no es cierto? Y agregamos otro sistema de protecciones de seccionamiento fusibles, para independizar un poquito más las líneas y poder actuar en la brevedad cuando hay una falla. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, no. Eso es todo por ahora. Gracias. Vamos. Muy bien. De esta manera, porque ustedes conocen... ¿Sale bien? Ahí está. Ahora sí. Bueno, cerrando la nota con Santiago Díaz Cornejo, el ingeniero, para que conozcan la instalación y colocación de estos postes, los trabajos allí en...